¿Es el más próximo, el más cercano y lógicamente el más complicado y el más difícil? Aparte, es un equipo bastante sólido, no tiene demasiadas fisuras, tienen tremendamente claro qué es lo que tienen que hacer tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo y lo poco que conozco en este caso, me consta que es un equipo que, sobre todo desde la llegada de Cortijo, es un equipo que ha mejorado. Yo me decía Cortijo que llega con muchas bajas, va a hacer lo justo casi para él, pero ha asegurado que iba a presentar, o que iba a intentar presentar. Hombre, yo me imagino que sí. Yo, independientemente de lo que se estén jugando, que la verdad que me gustaría saber también un poco esa situación, porque la verdad que yo creo, por la información que tengo, de que al final serían tres los equipos que descendieran, con lo cual evidentemente el Conide estaría fuera de cualquier situación. Pero bueno, como esto parece que es difícil que te lo categoricen, pues bueno, siempre queda esa situación. Pero vamos, yo creo y entiendo que al final el venir aquí siempre es importante para cualquier equipo con el que juguemos. Oye, ¿te preocupa el subidón? ¿Te preocupa que después de un partido como el Betis, que la gente está muy en subida, que tu equipo también lo esté? No, no, no. En este caso yo el tema del aficionado lo entiendo y es lógico, ¿no? Incluso, bueno, pues tuvimos la, en este caso yo que soy un recién llegado, pues bueno, pues un poco ese recibimiento que tuvimos el domingo pasado. Pero no, en el tema del vestuario ahí sí que no, porque a partir obviamente me encargo yo de que no sea así. Y además es que la realidad es que no es así. ¿Pasa un partido muy diferente al de él, al de Selden Roya? ¿Pasa un partido muy diferente al de Selden Roya? Pues aquí evidentemente, pero bueno, yo siempre digo que prefiero jugar aquí en casa que hacerlo fuera. Pero sí, yo creo que dos partidos iguales es complicado que los haya y en este caso, pues bueno, pues ojalá y arranquemos bien y pudiéramos adelantarnos en el marcador, que eso nos daría, pues muchísima más tranquilidad. Pero a priori, pues bueno, pues lo que sí que puedes prever es que creo que tenemos que tener, sobre todo, aprender o mejorar del último partido que jugamos aquí, sobre todo en esos últimos 20-25 minutos de la segunda mitad, en la que entiendo que, bueno, pues que tenemos que coger y si el resultado no fuese favorable, bueno, pues tener un poquito más de calma, un poquito más de tranquilidad, elegir mejor las opciones que tuvimos y por supuesto no quedarnos con 10. ¿De dificultad máxima os queda quizás el Cádiz? ¿Hace números? Nada, la dificultad máxima es el Conil, no hay más allá. Ten en cuenta que estamos, hay un grupo ahí de varios equipos o de bastantes equipos para las alturas de temporada que estamos, que está tremendamente comprimido, que está tremendamente igualado, que bueno, que una jornada en un momento determinado, pues bueno, pues parece que, bueno, pues que has desaparecido, que has dejado todas tus opciones o todas tus opciones y bueno, pues a la semana siguiente es distinto. O sea, ya te digo, en estos momentos pensar en otra cosa, de verdad, que no sea lo que es el partido de pasado mañana, sinceramente sería un atrevimiento. ¿Es una hipotética clasificación desde tu llegada? ¿Serías líderes? ¿Te dice algo? Pues que entiendo que es una situación anecdótica que ha coincidido precisamente con mi llegada, pero que sí que tengo muy claro es que evidentemente yo creo que a los jugadores y a mí lo que nos gustaría es que en la última jornada estuviéramos ahí dentro y no estos datos que, y es más, estos datos evidentemente corresponden a los futbolistas y no a mí. Es una coincidencia nada más. Siempre se dice que en los últimos partidos hay que estar en la pelea y hay que ver un poco cómo llegan en el resto. Lo que parece ya claro es que vosotros llegáis en un muy buen momento, pero que otros equipos como los barrios, Algeciras, el mismo Betis, están mirando un punto abajo. Eso señala, no sé, la presión de que quizá no aguanten, no sean capaces de aguantar el tirón. Sí, pero por ejemplo, mira, en este caso, por ejemplo, los barrios que probablemente a lo mejor también es, porque a lo mejor es un equipo que a lo mejor no tiene tanto nombre como los otros, bueno, pues a lo mejor era ese candidato que podemos tener para que baje de esas situaciones, bueno, pues el domingo te llega Lutrera, que en estos momentos, mientras no se diga lo contrario, pues es el equipo que manda en el grupo y no solamente le gana, sino que incluso me consta que futbolísticamente fue mejor. O sea, el Algeciras, pues probablemente sea un poquito al día de hoy la decepción, pero no está ni muchísimo menos descartado, o sea, es más, yo creo que es de las plantillas más completas y más sólidas que hay en la actualidad y estoy convencido de que van a pelear al final. O sea, que ya te digo, que en estos momentos, exceptuando esa distancia entre Cádiz y Lutrera, que ellos están un poquito en otra situación y en otra batalla, por lo menos momentáneamente, aunque yo creo que con el colchón de puntos creo que les va a más quedar y que probablemente ellos dos, y no estoy descubriendo nada, sean los que se jueguen en esa primera plaza, que todos sabemos la importancia que tiene y más en este formato, pues los demás, bueno, pues intentar llegar a esas últimas jornadas y sobre todo nosotros una de las cosas importantes que es lo que nos interesa, pues intentar el coger y sumar sobre todo aquí en casa. Si nosotros fuéramos capaces de esos cuatro partidos que nos quedan, pues de sumar la mayor cantidad de puntos, pues eso nos daría muchísimas más opciones. Entonces vamos a ver si pasado mañana, bueno, pues tenemos esa posibilidad. Antes ha sido, en este caso, lo de Jorge, porque es verdad que esperábamos que se prolongase un poco más el tiempo la lesión y bueno, y sí que probablemente a lo mejor no esté para jugar de inicio, para jugar pues 90 minutos, pero si todo va con normalidad, sí que lo tendremos disponible y estará convocado. Y bueno, y lo del tema de Bello, pues ayer no entrenó, vamos a ver esta mañana y pasado a ver cómo se encuentra y vamos a ver si podemos contar con él. El señor Abrao, antes de que tenía que tener cabeza en los últimos 20 minutos si el resultado no fuera favorable, para eso también hay intercente. ¿Cómo está el chapín ahora? Bueno, está claro que yo no soy jardinero, ¿no? Y nosotros en un momento determinado lo que pasa es que, bueno, pues lo que pretendes y lo que quieres es que, como yo siempre digo, para que haya un buen partido de fútbol, pues evidentemente el terreno tiene que estar en las mejores condiciones. Y sí que es verdad que, bueno, pues que ahora parece que se está secando por algunas zonas, incluso pues ayer, por ejemplo, pues bueno, pues jugamos en un campo que está muy duro y muy seco y bueno, y es un poco un contrasentido porque yo lo que pretendo y lo que quiero es que cuando llegue el domingo, pues que el césped esté lo más corto posible, que esté lo más rápido posible y claro, ese contrasentido de que entrenes un campo lento y duro y que el domingo, pues intentes ponerlo rápido, pues la verdad que tampoco nos beneficia mucho. Pero bueno, es lo que hay.